Ahora pasamos con Jackie Guerrido y el pronóstico del tiempo. Jackie, no te retires nunca, por favor, te queremos. Jamás, jamás, jamás. Gracias, Iván. Bueno, lo que tal parece que no se ha retirado, señores, es el frío. Así que, por favor, si usted vive en Chicago, no guarde. Yo me imagino que usted no habrá guardado sus abrigos porque nuevamente los va a necesitar. Señores, estamos hablando 43 grados. Estos son temperaturas de 10 a 15 grados por debajo de lo normal. Así que una gran diferencia al sur del país, como ustedes en Miami, experimentando temperaturas de los 85 grados. Pero, señores, rápidamente vamos a la acción por aquí desde Minneapolis, Indianapolis, ustedes en Chicago, en San Luis. Aviso de heladas. Estamos hablando de condiciones invernales nuevamente, así que, bueno, al mal tiempo, buena cara. Y es lo que están haciendo los residentes nuevamente de todo el este de Texas. Ustedes desde San Antonio hasta Dallas, Oklahoma City, San Luis, hasta el Valle de Mississippi. Por aquí no se descarta la posibilidad de tornados, vientos en ráfagas, granizos, ráfagas de hasta 60 millas por hora. Y, obviamente, inundaciones, descargas eléctricas. Así que muy tanza la situación para ustedes, especialmente sobre Texas. Mientras tanto, sí está lloviendo en todo el noreste del país. Pero, bueno, para el día de mañana, toda esa lluvia va a ser algo del pasado. Lluvia también que se sienten en el norte de California. Señores, hasta aquí las condiciones del tiempo. Nos vamos a una breve pausa, pero continuamos y regresamos con más de Primer Impacto.